En México, dos sismos en los estados de Jalisco y Colima alertaron a la población. Hasta el momento no se han reportado daños. Se evacuaron de un edificio tras un sismo de 5,8 grados de magnitud en la ciudad de San Patricio, en el estado de Colima. El epicentro se registró a 16 kilómetros de profundidad en el Océano Pacífico. Este movimiento alarmó a los ciudadanos, pues solo nueve minutos antes se había registrado otro de 4,5 grados. Este fue el aterrador sonido de la alarma de evacuación en un centro comercial. El temor provocó que las personas salieran a las calles. El secretario de gobierno, Alfonso Navarrete, afirmó que hasta el momento no se reportaron daños. Al momento no se reportan afectaciones en los estados de Jalisco y Colima por el sismo de magnitud 6. Algunas personas prefirieron quedarse dentro de sus viviendas y grabaron los momentos del sismo.